Muy buenas, hoy vamos a hablar de mitos de Fusion 360 y también preguntas que salen con frecuencia y las típicas son lo de qué máquina necesito, me va lento, hace falta internet, cosas por el estilo. Antes de entrar en materia, dos cositas. Una disclaimer, digamos. Fusion 360 tiene actualizaciones mensuales y también a lo largo del tiempo van cambiando de política. Entonces cuando miras un vídeo de estos, dale también un vistazo a la fecha en la que está publicado porque igual cosas que estoy diciendo ahora de aquí un par de años no son válidas, ¿vale? Siempre eso hay que cogerlo con pinzas, contrasta la información. La otra es que yo no tengo ningún vínculo con Autodesk, o sea que todo lo que te digo aquí es mi opinión y además digo lo que me da la gana porque vivo de la formación, no vivo ni de promociones, ni de anuncios, ni de nada por el estilo, ¿vale? Doy mis cursos, vivo de eso, ahora es Fusion 360. Si cambiaran según qué cosa, si no me gustase lo que están haciendo, me podría cambiar otra aplicación sin problemas. Bueno, luego te cuento más de esto. Entonces, pregunta 1. ¿Necesito un maquinón para usar Fusion 360? Y la respuesta corta es no, así para cerrarlo. Te voy a poner ahí por pantalla los requisitos de hardware, ¿vale? Con la página oficial que lo tendrás en la descripción, el link. Básicamente lo que más tira es de CPU, entonces si tienes que comprarte un PC nuevo, o un PC o un Mac o lo que sea, procura más enfocarte en CPU que gastarte la pasta en una gráfica, si es solo por el hecho de usarlo en Fusion, ¿vale? Otros programas sí que tiran de gráfica. Y luego las cosas lógicas que tenga RAM, SSD y tal, pero si miras los requisitos no necesitas tampoco un maquinón. De hecho ni siquiera en render está usando la gráfica, eso ahora, en el momento que lo grabo. También, y eso ahora mismo que también puede cambiar, los de licencia personal no tienen acceso, pero ya existe la opción de acceder vía web con tu navegador y ya está. Entonces ahí la máquina daría un poco igual, ¿vale? Con licencia comercial, educación, startup, con eso se puede acceder así. Y el tema de que te plantees lo del maquinón, entiendo que es porque piensas que va lento cuando lo estás usando. Y de hecho eso es la siguiente pregunta que probablemente tendría que haber puesta la primera, pero bueno, así enlaza. Lo de que Fusion 360 va lento, normalmente lo veo en la gente que está haciendo, bueno, una serie de cosas que son convertir STLs a sólidos y luego intentar ahí hacerles modificaciones con un porrón de triángulos y tal. Temas de llaveros, carteles luminosos, todo lo que sea, traer un SVG y manipularlo. Porque muchas veces son SVGs que están convertidos y llevan tropo mil puntos y bueno, pues va lento. Y va lento porque en realidad Fusion no es una aplicación para diseño vectorial. Yo creo que el SVG lo debieron poner ahí para poner algún loguito o así en una pieza, no es para eso. Está pensado para diseño de producto y para diseñar piezas mecánicas. O sea, nosotros lo estiramos un poco y lo usamos para todo, pero realmente no creo que sea el uso inicial que se planteó. Entonces, claro, tienes maneras, ¿no? STLs pues los puedes editar en Maya, ahora no necesitas convertirlos a sólidos. Y ahí te ahorras todo el follón SD, la lentitud. Los SVGs, pues si los pasas por Convertio, por ejemplo, o cualquier conversor de estos online, por lo general vas a tener muchos más puntos que si lo haces tú con una aplicación, o sea, Inkscape, Illustrator, porque ahí tienes la opción de simplificar y tienes más control. Entonces, el hecho de tener menos puntos también te va a facilitar la tarea de cara a editar luego ese SVG en Fusion. Lo que sí te digo es que por meterle más máquina no vas a notar grandes cambios. O sea, puede que te vaya un poquito más rápido el proceso ese, pero al final lo que estás haciendo son procesos que son muy lentos. No está pensado para eso. De hecho, a ver, no hay ninguna aplicación de CAD que esté pensada para eso, en realidad, ¿vale? Por eso te decía, lo del diseño vectorial son otros problemas. Hay más cosas que ralentizan. Por ejemplo, si haces patrones de patrones con muchas repeticiones, pues probablemente notarás que la cosa va lenta, ¿vale? Eso tiene que pensar. En especial si lo tienes por ahí en el historial y cada vez que cambias algo en el pasado tienes que esperar a que recalcule, pues eso te ralentiza. Si le metes tropo mil componentes, también te va a ir lento, ¿vale? Y luego otro ejemplo, si haces un vaciado de una geometría que es complicada o que tiene alguna cosa rarita, pues o te va a ir muy lento o igual te peta y todo. Y hay más cosas de estas y también hay maneras de evitarlos o de minimizarlos, pero bueno, eso es algo que está en el contenido de mis cursos. Esta otra es una que me flipa mucho por qué la gente se lo plantea, pero bueno, la he visto por ahí más de una vez. Es, me da error y no sé si es debido a la licencia que tengo, porque tengo licencia personal, ¿vale? Lo de siempre de hobby. Y claro, a ver, hay licencias, tienes tiers lo que llaman, ¿no? Como tramos. La licencia personal de hobby, que es gratuita, tiene un montón de funcionalidad, que es un regalo que nos hacen, porque estas aplicaciones hace años costaban miles de euros. Luego tienes el tramo de comercial, que lo que hace es que tiene más funciones sobre lo que te deja hacer la personal, ¿vale? Y después tienes las extensiones que van encima de la comercial, son cosas muy específicas que además pagas aparte, pero que eso es para gente que está todo el día dedicada a ello, muy especializada, por ejemplo, moldes para inyección de plástico. Pues hay un módulo que está especializado en eso. O si usas CAMP todo el día, pues también tienes extensiones para mejorar en operaciones, rendimiento y cosas así. Todas estas funciones a las que no tienes acceso normalmente están marcadas con un iconito en azul, que te lo pongo por ahí para que lo veas, y simplemente es, o puedes acceder o no puedes acceder, pero si te da error es porque tienes un error. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Con la licencia. Tienes un error que, bueno, habrá que resolverlo, encontrar de dónde viene y ya está. Diez documentos editables. Esta, bueno, mucha gente ya se va contestando porque ya todo el mundo lo tiene eso por la mano, pero cuando hicieron este cambio, pues al principio la gente pensaba que es que podía solo hacer diez proyectos y se acabó. Y no, no es así, ¿vale? Lo que tienes son diez huecos, que son los ficheros que puedes editar al mismo tiempo. Puedes editar hasta diez. Luego puedes tener ficheros en solo lectura, todos los que quieras, ¿vale? Sin límite. Están ahí en la nube y no hay límite de espacio. Lo que cuando has cubierto esos diez huecos y quieres editar otro fichero, vas a tener que coger uno de esos, desmarcarlo y ponerlo como solo lectura, y entonces ya tendrás ese hueco para ese otro fichero volverlo editable, ya podrás entrar y editarlo y lo que quieras. O sea, simplemente ir haciendo ese switch de uno a otro. Bueno, tengo un vídeo, no lo acordarás, por ahí, explicando un poco en más detalle, ¿vale? Cómo va la cosa. Cuando hay caídas de servidor, que bueno, es como muy de tanto en tanto, pero como en todas partes pasa a veces, ¿no? O errores que por una actualización ha aparecido y da un problema y hasta que no hacen el ajuste al poco que lo arreglen, pues no está funcionando algo. La gente se queja. Bueno, es normal, ¿no? Te has acostumbrado a algo y te quejas porque da problemas. Se queja y además con comentarios a veces de nos usan de beta testers, que a mí me flipa mucho cuando leo esto. Y ya te digo que es mi opinión, pero para mí un beta tester es alguien que está probando una aplicación y va reportando los errores, ¿no? Para que se resuelvan y va probando. Los que dicen nos usan de beta tester, bueno, no sé si es tu caso, lo único que hacen es quejarse, no están reportando errores, ¿vale? Yo he reportado errores y no me considero beta tester siquiera. Entonces, no sé, joder, te están dando algo gratis de la hostia, disfrútalo. Lo que pasa es que nos acostumbramos a cuando nos dan algo, pues cuando falta, pues siempre hay que quejar, ¿no? Es lo que hay. Pero, pero bueno, de beta tester aquí, bueno, no conozco a nadie yo realmente que lo haga, así de claro. En todo caso, si hay errores, no me los pases a mí, ¿eh? Los errores hay que pasarlos al foro de Autodesk para que los identifiquen y los resuelvan, ¿vale? Quejarse por ahí en grupos no aporta nada. Bueno, salvo que te de la voz es clave, eso sí. ¿Será Fusion 360 gratis para siempre? Y yo qué sé. A ver, la licencia de hobby se renueva, durante una época fue anualmente, ahora creo que es cada tres años. Y tú vas, bueno, a los tres años te avisa, tienes que renovar y continúas, no hay límite. Y es gratis, y ya está, ¿vale? Pero como yo te decía, no trabajo en Autodesk y no tampoco tengo bola de cristal, así que no puedo dar respuesta. Autodesk es una empresa privada y como todas busca generar beneficio. Y te hablo de Autodesk, como podría hablarte de Onshape, de... Bueno, TinkerCAD también depende de Autodesk, SketchUp... Todas estas son aplicaciones gratis, que hay una empresa detrás que está pagando todo lo que cuesta mantenerlas, ¿vale? Porque tú estás accediendo a un servidor y alguien paga ese servidor. Entonces, el CEO de Autodesk ya ha hecho repetidas declaraciones diciendo que tiene un compromiso con los makers y que esa licencia va a seguir existiendo. Para siempre, lo único que hay seguro en esta vida... Es la muerte, nada más. O sea, que no te puedo dar una respuesta 100% segura en ese sentido. Sí te puedo decir que hace unos años cambiaron la política de las licencias, porque había mucha gente que estaba usando la licencia de educación, que era abierta con acceso a todo, para uso profesional, ¿vale? No pagaban nada y venga a darle a Fusion. Entonces, cuando hicieron ese cambio, sí que incrementaron el número de usuarios de pago y la idea de ese cambio era para hacerlo sostenible a futuro. Y eso de hace... Ahora dos o tres años de eso... Y bueno, parece que la cosa ha ido bien y continuamos así. Otra cosa que nadie piensa, ni se lo mira, es... Si vas a usar una aplicación de CAD para hobby, te da igual usar una que otra, porque se supone que, bueno, seguirán todas, ¿no? Gratuita. Si en algún momento te planteas hacer uso comercial, fíjate la que estás usando ahora que es gratis, ¿cuánto te cuesta luego cuando pases a comercial? Si tienes idea de profesionalizar lo que estás haciendo. Porque los precios son muy diferentes. Y te lo dejo ahí y te lo miras. ¿Para qué comprar un curso si está todo en YouTube? Esto me acuerdo me lo preguntaron en un chat, en un directo, hace muchos años. Y bueno, y es algo que todo el mundo se plantea, ¿no? Bueno, todo, todo no está en YouTube, ¿vale? Eso, si entras en mi newsletter, verás que hay cosas que no las encontrarás por ahí. Igualmente, lo que yo veo en YouTube es que... Bueno, si te pones a ver vídeos, pues, bueno, puedes acabar con una buena ensalada, porque no suele haber algo ordenado, ¿no? Como un curso... O sea, como un curso de pago que te lo den gratis. No suele encontrarse eso. Y luego lo que te pasa también es que le tienes que dedicar muchas horas. Muchas horas en el sentido... Yo sí, por ejemplo, veo mi canal y, pues, la mayoría de vídeos empiezan por bocete-ostrusión, bocete-ostrusión. Porque si vas a hacer una pieza, pues, empiezas por ahí, ¿no? Y te lo vas a tragar repetidas veces, ¿no? Lo mismo, que ya sabes. Entonces, para conseguir algo de aprendizaje nuevo, te tienes que tragar muchos vídeos. Y es lo que hay, ¿no? Es el juego tal como está. ¿La diferencia con un curso de pago? Pues que el de pago ya está ordenado para que vayas aprendiendo con progresión, ¿no? A medida que avanzas, vas haciendo y aprendiendo, ¿no? No estás repitiendo todo el rato las mismas cosas. Por eso muchas veces yo explico que en mis cursos no hago diseños que sean así guays, fantabulosos. Porque en esos, nuevamente, vas a tener que meterle muchos empalmes, ¿no? Los redondeos. Y no te quiero hacer perder el tiempo poniendo empalmes, ¿vale? Quiero que aprendas a usar las operaciones para que luego puedas hacer tus propios proyectos. Ahí es a lo que vamos. Entonces, los diseños están pensados para que aprendas las últimas operaciones que has ido viendo en las lecciones. Pero bueno, al final aquí estamos hablando de tiempo o dinero, ¿no? ¿Me gasto tiempo en aprender por los recursos gratis o me gasto dinero en aprender más rápido y organizado? Nada más. Eso cada uno lo que prefiera. Yo he aprendido un montón de cosas tirando de vídeos de YouTube, obviamente. De hecho, Fusion 360 me tocó aprenderlo de todo lo que pillé. Vídeos de YouTube, de los foros de Autodesk y... Creo que básicamente estos dos y de probar muchas cosas por mi cuenta, ¿no? Porque en ese momento, te hablo de 2017, en español no había prácticamente nada. Todo tenía que ser tirando de inglés. Si hubiera habido un curso, como hay ahora que hay cursos, pues lo hubiera pillado seguro. Fusion 360 necesita internet para funcionar. Bueno, sí y no, podríamos decir, ¿no? Sí y no, depende. Depende, todo depende. Bueno, lo que conocemos de cómo ha funcionado siempre es... Tienes una aplicación que se instala en el ordenador y luego cuando quieres cargar un fichero, pues tira de la nube y lo abres, trabajas con él y se va almacenando también en la nube. Eso no quiere decir que no puedas trabajar offline. De hecho, te lo estoy mostrando ahora. Entonces, cuando estás sin internet, lo que hace es que... Internamente, esos ficheros que tú estás utilizando los guarda dentro del ordenador en un directorio por ahí perdido, que le llaman en caché, ¿vale? Y mientras, si estás offline, pues eso está en caché y en el momento en que te conectas de nuevo a internet, pues sube esos ficheros a la nube de nuevo, ¿vale? Para que esté todo al día. ¿Qué pasa? Que si estás sin internet completamente, pues esos ficheros que tienes en caché, pues puedes trabajar con ellos y ya está. Puede pasar que vayas a buscar ficheros que no has tocado en dos meses, por decir algo, y como por lo general, por defecto, está guardando los ficheros que has tocado en los últimos 15 días, pues puede ser que no tengas acceso a ese, ¿vale? Eso hay maneras de evitarlo o de prevenirlo, que, bueno, también lo explico en los cursos. La otra que puede pasar, que sería el peor de los casos, ¿no? El absolutamente peor de los casos es que tú te encuentres con que tus credenciales de la sesión se han perdido y que cuando arranques no se puede loguear porque no puede conectarse a internet para validar, ¿vale? Eso sería lo peor que se me ocurre, pero, bueno, estamos hablando ya del rizo del rizo del rizo, ¿no? Por lo general sí que te las está guardando si vas entrando con frecuencia. Luego tienes la versión con navegador web, que como te comentaba ya antes en licencia personal no está disponible, que ahí, claro, ahí si se caen los servidores de Autodesk no entras, ¿no? Eso también te puede pasar con otras aplicaciones de CAD que usan solo web. Si se caen los servidores de Autodesk y tienes esos ficheros en caché y estás usando la aplicación local, pues sí que puedes trabajar offline, sin problemas. ¿Dónde pedir ayuda o reportar errores? Bueno, la mayoría de la gente lo que busca ahora son respuestas inmediatas y entonces tiran de redes, ¿no? Grupos de Facebook, Telegram, Discord, cosas así, para tener una respuesta rápida. A veces se ven cosas alucinantes como, no sé, el ejemplo de hace poco que había un error que el fichero no se abría, se abría en la web en vez de la aplicación. Y lo ves puesto en un mensaje, alguien le contesta, luego otro entra, escribe el mismo error y, claro, bueno, la gente tiene paciencia y le contesta, pero es que está en la línea de arriba, ¿no? Y, bueno, son cosas que pasan. Lo de buscar, nadie busca nada ya. Directamente pregunta, respuesta, pim pam, pim pam. Tenemos prisa todos en lo que hay. El preguntar dudas en YouTube, pues, y ahora hablo en general, pues a los youtubers normalmente lo que les pasa es que reciben muchos comentarios y no pueden contestar a todo, ¿no? O si contestan, contestan tarde, o sea, tarde comparado con lo que vas a encontrar por ahí por redes y tal. Yo voy contestando, obviamente sin prioridad, primero van mis alumnos, ¿no? Y, claro, y tampoco me pongo ahí en dar lecciones magistrales. O sea, con mucho puedo dar alguna orientación de alguien que va un poco perdido. Ah, cuando tienes errores, errores, pues lo suyo es ir al foro de Autodesk porque seguramente eso ya le ha pasado a alguien y si buscas ya te saldrá la solución y si es un error que no habían identificado, pues lo tomarán para resolverlo, ¿no? De hecho, había tantos problemas con el tema de arrancar Fusion, errores que se daban y tal, que hice un post que está, bueno, lo puedes ver en mi web, en el blog, donde explicó como cuatro o cinco pasos que puedes hacer para resolver los problemas típicos estos de que no entras, no te coge las credenciales, lo que sea. El post está para que lo veas y lo resuelves. No está para que me pongas los errores que te salen y que te los resuelva yo, ¿vale? Bueno, ya está avisado ahí porque no daría abasto. O sea, piensa que hay miles, pero miles, probablemente cientos de usuarios de Fusion en español. O sea, ni por asomo puedo dedicarme a eso, ¿no? Lo que sí me puedes poner en YouTube o en la web o donde quieras son todo lo que sean comentarios de cosas que se pueden mejorar, sugerencias de vídeos que te interesa, cosas así, evidentemente. Eso siempre es bienvenido. Esta es otra en plan... Bueno, en plan queja de la gente. ¿Cómo puede ser que Fusion no puede hacer X? Llámalo X, lo que quieras ponerle ahí. Y en realidad eso es general de todas las aplicaciones de CAD, ¿no? Que ahí he estado ya hablando de Fusion 360, Solidworks, Onshape, FreeCAD, CAD, bueno, yo qué sé, Katia Inventor tiene eso. La manera como trabajan es que representan los cuerpos internamente como... Bueno, B-REP les llaman, ¿vale? Boundary Representation, que lo que significa, así en cristiano, es que ellos, todas las superficies, las representan con fórmulas matemáticas, ¿vale? Por decir algo. Y de esta manera, pues se ahorran, imagínate, la diferencia entre tener una fórmula que solo es una curva, que ya tienes toda esa superficie, a tener que referenciar todos los triangulitos que necesitarías si fuera un STL, ¿no? Entonces eso es mucho más eficiente. Implica que hay unos algoritmos detrás para hacer las operaciones y también implica que esos algoritmos tendrán una serie de limitaciones. Pero por otro lado, son los que te permiten diseñar con precisión, ¿no? Y hacer cambios, modificar el historial, o sea, lo del diseño paramétrico. Luego, otras aplicaciones que son las de modelado de malla, como puedes tener Blender o ZBrush, pues lo que hacen es que tienen mallas de triángulos o de quads y entonces están haciendo operaciones sobre eso y les hacen modificaciones. Y cada una tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en una aplicación de CAD no vas a poder diseñar un brazo que sea un solo cuerpo para luego deformarlo, ¿vale? Hacer que lo doblas, por ejemplo. Es un cambio en Blender o ZBrush, sí que podrías hacerlo perfectamente. De otra manera, pues estos de malla, diseñar con precisión y cambiar el historial para que se recalculen las cosas, pues no, eso no es posible. Entonces ahí, pues lo de siempre, ¿no? Hay ventajas y desventajas de cada uno. También, por ejemplo... Hay limitaciones, un caso que tuve no hace mucho con un alumno de un chaflán que tenía una curva muy cerrada, ¿vale? Y te lo puede hacer con cierta distancia, pero llega un punto en el que el chaflán no es capaz de calcularlo ya. Y de hecho lo probé en varias, lo probé en Fusion Nonshape y petaba exactamente en la misma distancia, ¿vale? Porque es un tema del algoritmo que no da para más. Y bueno, esa es una de las cosas que... El tema de saber dónde están los límites de la aplicación, pues también lo trato en los cursos. Estoy mencionando bastante los cursos porque recientemente, bueno, pues vi que había gente que no se había enterado que tenía academia. Y dices, bueno, bueno, ya que esto lo estoy diciendo poco, pues ahora lo sobrecompensamos, ¿no? Pero bueno, que sí que lo iré diciendo. ¿Dónde aprender Fusion 360 bien? Pues con mis cursos, directamente. No, puedes entrar en la newsletter y ahí te doy acceso a ver unas lecciones que son de cursos de pago que son libres. Bueno, son libres para los que se suscriben, ¿eh? También tengo ahí modelos de YouTube, de vídeos que he hecho donde estaba diciendo el modelo lo tendrás si te suscribes. Pues están ahí para que los puedas ver y modificar y demás. Y luego te voy escribiendo con trucos, cositas, batallas, historias, bueno, un poco de todo para, bueno, entretenerte y además que vayas aprendiendo cosas. No sé si he cubierto todo. Si te ocurre alguna pregunta más de estas típicas que salen o alguna duda que estaría bien que incluyera, pues pónmelo en comentarios y me puedo plantear hacer un segundo vídeo añadiendo lo que falte, ¿vale? Y nada más, aquí lo dejamos. ¡Hasta luego!